A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy una adolescente hormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe, supuestamente. Mirar colas, a mí me encanta. Si hay una cola, la voy a mirar. Mirar colas, a mí me gusta. Esconde la tuya o la veré. Mirar colas, mirar colas. Las aventuras de la mariquita y el gatúbela. Ese man para ser un payaso no da nadita de risa. Mira quién habla, tú para ser un superhéroe eres muy poco útil. Ponte las pilas, ponte las pilas o te cambio por tu primo. ¡Activemos esta bondad! ¿Maquillaje? Tal vez sea para mí, no me puse mucha base antes de salir. Claro que no, obviamente es para mí, no me puse mucha pestañina antes de salir. Y mira, también me pinté rojo, a ver si se me quita lo ciega. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Oh sí, creo que vi una linda marquita. Ay, a Lady Bo también. Mariquita, ¿quieres que te diga algo triste? Pues, Taylor Swift hizo un concierto en México y tú no fuiste porque eres pobre. No, ni me la recuerdes. Aparte me tocó quedarme con gatúbela. Porque el karma es un gato. Y gatúbela es un gato. Ay, pobrecita, esa mariquita llorando. Pellízcala para que llore más duro. Ajá, matanga, dijo la mamá de él y empieza en tanga. Y ya no infectarás a más nadie, pequeña mariposita. ¿Qué? Pero si aquí no hay nada. ¿Crees que soy un bebé para jugar a quitarme la nariz? ¿Por qué mejor no jugamos a que estás hormonada? ¡Aaah! Ahora estarás sensible y descontrolada y yo ganaré. ¡Coito! Necesito coito y usted, señor, me lo va a dar. Claro que sí, venga para acá y deme su dick. Me quisiera si soy un gusanito, claro que sí, ¿verdad? Y si me muestras fotos de tú es, no me voy a enojar. Si me dices que es más linda que yo, yo aguanto, no te preocupes. Tú, tú eres otro, tantas temporadas y ni un dedito ni nada. Pero ¿por qué tú no quieres? Me hago la que no, pero si quiero. Rápido, muérdeme del cuello y házmelo como un gato. Esto se comenzó a poner muy turbio de la nada. Pero bueno, ya ni modo. Tocó chaqueta. Sí, sí, en el techo. Es más, vámonos al techo de tu exnovia Kagami y lo hacemos ahí para que nos escuche. ¿Por qué dejas que se escapen? Era mi oportunidad de verse la gato, ¿verdad? Persíguelos y llevo una cámara contigo. Ay, no, marica diva, yo no soy mandadero de nadie. Ya mejor me voy para mi casa. Guá, me parece Mr. Me subió un video a ver si le comento, soy pobre, ¿me regalas un iPhone? Lo siento, mariquita, pero así funciona. Tienes que esperar a que me recargue así sea 10 minutos. No puedo continuar así. ¿Qué va? Lo que eres es un inútil. Si no sirves para superhéroe, para hombre, muchísimo menos. Ay, sí, alguien, alguien me ayudaría. Él si es un buen hombre, de verdad, es más, para su casa es que voy. Ay, esa casa de ese man está como re lejos. No hay tiempo, lo haré con este vendedor de perros calientes. Mariquita, espera, no puedes hacer eso. Capo, usted no puede venir a decirme que puedo y que no puedo hacer. Es más, venga pa' acá, péguelo, péguelo, pirobo. No, no, hola, cabrudo. Tonto, tonto, si yo digo tonto, usted debería decir con quién es, yo le diría con San Perro, usted diría con San Perro quién y yo le respondería con San Perro se va a ir, ser no bobo y fue muda. Por favor, no me haga nada, puedo ser suzúcar, pero no me haga nada, por favor. No quiero eso, yo solo vine aquí a hacerlo sonreír, así que le contaré un chistecito. Los latinoamericanos son tan pobres que sus mujeres se embarazan para tener la barriga llena. Pobres. Ya que lo hice reír, bueno, ahora sí, ¿cómo es pa' que sea mi suzúcar? Está bien, está bien, pero si me echas otro chiste de los pobres que son bien chistosos. Porque el niño del barrio pobre en Juárez no llegó a la escuela, porque no esquivó los suficientes balazos. Está muy divertido, uno más y me cago de la risa. Sí, hasta acá me llegó el olor, pero con mi poder voy a hacer que te aguantes. Me estoy cagando, no debí comer tanto, ¿va qué? Eso te pasa por burlarte de los pobres tan buenos que son haciendo mano de obra y cobrando tan barato. Ten, plaga, come, es el último queso que tenía metido en la cola, así que está medio apestosito como te gusta. Mariquita, ¿estás bien? No sé, porque mejor no vas y le preguntas a tus amiguitas y tu cabezona ni se te ocurra bajarme al gatúbela, oíste, es mío, perra. Cállate, que gatúbela no se vería tan sexy sin mi plaga, es más, me termino de comer esta vaina y voy y me cojo mi cabezón. Ni modo, frente, papá, toca un dos pa' dos. Plaga, amo ya. Tiki, hazme una mariquita. Vamos, marita. Luka parodias. Luki, Luki, Luki-san, Luki, Luki, Luki-san, Luki, Luki, Luki-san, Luka parodias.